Buenas tardes a todos y un agradecimiento especial y particular y también conjunto en nombre del Secretario Parlamentario Jorge Urani y de quien me acompaña a mi derecha el Diputado Nacional Doctor Oscar Martínez por la participación de todos ustedes colmando este lugar que es ni más ni menos que el hall de la legislatura la cual es la casa del pueblo de todos los santafesinos así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde quiero nombrar a un amigo y un compañero que se ha sumado recién aquí adelante el ex intendente de la ciudad de Calchaquí, actual concejal de la ciudad de Calchaquí Fabián Cubert que le agradecemos enormemente por estar acompañándonos también esta tarde bueno, el proyecto del boleto educativo gratuito para la provincia de Santa Fe ha sido, les diría, uno de los ejes programáticos más importantes de nuestro espacio político y de nuestro espacio militante que es el 100% santafesino en el marco de eso, junto a mi compañero de bloque a quien quiero excusar porque por tareas inherentes a la actividad legislativa está trabajando en este momento en el Departamento General Obligado y no ha podido llegar hasta aquí, me llamó por teléfono excusándose que es Darío Vega, el diputado provincial Darío Vega hemos trabajado fuertemente durante todo el 2013 y todo el 2014 para que este proyecto pueda cumplimentar el proceso legislativo que cualquier proyecto que es presentado por un legislador provincial en la Cámara de Diputados de la provincia tiene que llevar adelante hoy el proyecto tiene preferencia y tenemos enormes esperanzas de que sea tratado durante el mes de noviembre en lo que queda del periodo de sesiones ordinarias de este año 2014 así que estamos trabajando fuertemente en eso y hemos convocado a este panel de reflexión a este coloquio de ideas y debates al respecto para interiorizarlo desde la legislatura a cada uno de ustedes con respecto al alcance pormenorizado de los distintos aspectos del proyecto para eso hemos preparado algunos datos porque a veces hablar sobre las leyes en abstracto se hace un poco tedioso entonces hemos preparado algunas diapositivas, algunas imágenes para poder hacerlo un poco más dinámico Boleto educativo gratuito porque a diferencia de algunos proyectos que han llegado a los ámbitos de las cámaras legislativas en la provincia de Santa Fe o en los consejos deliberantes este proyecto no es un proyecto de boleto estudiantil es más abarcativo abarca también a los docentes no solamente a los estudiantes en todos sus niveles sino también a los docentes en todos sus niveles y también al personal no docente de las escuelas tanto públicas como privadas o universidades o institutos terciarios tanto públicos como privados en toda la geografía de la provincia de Santa Fe en nuestro país aproximadamente 1.500.000 jóvenes y dentro de ellos hay 150.000 santafesinos que no estudian ni trabajan esto es lo que los sociólogos vienen denominando sobre todo en la última década y media como la generación Nini es decir, aquellos jóvenes o las personas de una generación que no están teniendo ni la posibilidad de estudiar, de formarse, de capacitarse para después salir al mercado laboral o que no están teniendo ni siquiera la posibilidad de integrarse al mercado laboral